Entre otros, además del panameño, también tomaron la palabra esta mañana. Inés Ferresta con nosotros desde las Naciones Unidas para darnos más detalles de lo que han sido estas intervenciones. Inés, muy buenas tardes. Nuevamente ha habido reacciones por parte de personas, de funcionarios allí en la Asamblea en cuanto a las declaraciones del presidente Chávez. Sí, Glenda, definitivamente. Las palabras del presidente Chávez, las que mayormente criticaron a los Estados Unidos, el gobierno de este país, diciendo que la amenaza más grande es la pretensión del imperialismo norteamericano y Hugo Chávez calificando al presidente Bush como un diablo. Escuchemos sus palabras. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí a hablar... La Casa Blanca diciendo que no vale la pena reaccionar al discurso de Chávez, pero aquí en las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos, John Bolton, dijo lo siguiente. Él puede decir lo que le dé la gana de Estados Unidos y puede ir al parque central y ejercer la libertad de expresión y puede decir lo que quiera. Lamentablemente, el presidente Chávez no extiende las mismas libertades al pueblo de Venezuela. Ese es mi comentario sobre su declaración. No nos vamos a referir a este enfoque cómico de los asuntos internacionales. El asunto en realidad es que él sabe que puede ejercer su libertad de expresión en ese podio y lo puede hacer en el parque central también. Ojalá le diera las mismas libertades al pueblo de Venezuela. Y Esteban Lazo, vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, también dio su discurso aquí hoy. Se enfocó mucho en la cumbre de países no alineados que se acaba de llevar a cabo hace unos días en Cuba y los temas discutidos ahí. Y también la presidenta de Chile habló aquí hoy pidiendo a los países desarrollados abrir sus puertas a los productos del sur. Habló también sobre el conflicto del Medio Oriente y pidió la expansión del Consejo de Seguridad. Glenda. Muchas gracias, era Inés Ferré, desde las Naciones Unidas. Y está ahora con nosotros el exsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Roger Noriega, desde Washington. Muchas gracias, señor Noriega, por estar con nosotros para comentar estas palabras de hoy del presidente de Venezuela. ¿Se siente ofendido el gobierno de Estados Unidos, crea usted, por las palabras y expresiones utilizadas por el presidente Chávez? Bueno, realmente no importa mucho qué dice Chávez desde el punto de vista del presidente Bush o de la administración del presidente Bush. Reconocemos que él tiene un proyecto personalizado, bien particular, y él quiere provocar ese tipo de reacción de nosotros. Pero realmente los temas que Chávez ha llevado son muy, muy sensibles, y por eso tiene que tratar los temas con gente serio, con gente responsable. Y realmente, obviamente, Chávez no tiene la capacidad de jugar un papel constructivo en ese debate mundial. El mandatario venezolano acusó una vez más a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado en Caracas en el 2001. Bueno, ¿cuál puede ser la respuesta? Bueno, es obviamente una mentira. Él sabe perfectamente bien que es una mentira, porque él ha dicho recientemente al CNN, en la entrevista hace unos días a su periodista, que él va a cortar el petróleo a Estados Unidos si Estados Unidos está involucrado en ese tipo de agresión contra su gobierno. Si Estados Unidos estaba involucrado, ¿por qué está vendiendo petróleo a nosotros? Es porque él reconoce que depende del mercado de nosotros y también no hay ninguna evidencia de nuestro involucramiento en ese golpe de Estado. Fue el resultado de sus propias gestiones y él conoce eso. Cuando yo fui el secretario junto, demandé, exigí del embajador venezolano evidencia de esa acusación y probablemente mi sucesor, Tom Shannon, está esperando una respuesta del gobierno, porque no existe este tipo de evidencia. ¿Cómo manejar este tipo de liderazgo de un presidente latinoamericano y qué impacto pueden tener estas declaraciones en las relaciones de Estados Unidos con otros países, si es que lo tiene? Bueno, obviamente eso es la tragedia, porque Chávez no representa a América Latina hoy y desafortunadamente sus declaraciones tan irresponsables, tan provocadoras, tan sensacionalistas, desvía la atención de los líderes responsables de este hemisferio que está tratando de atraer inversión a América Latina, crecer sus economías y renovar sus sociedades para ser más justas y combatir contra la pobreza con políticas responsables. Chávez desvía la atención de esa agenda tan importante, esa agenda constructiva, y eso realmente es la tragedia. Y también sus palabras tienen la intención de generar simpatía por él en frente a Estados Unidos, pero viene con un precio muy alto, porque hoy la gente venezolana son más pobres, son menos libres, hoy por razón de las políticas particulares del presidente Chávez. Bien, muchísimas gracias por ofrecernos su punto de vista. Conversamos con Roger Noriega, exsecretario para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos desde Washington. Gracias. Y la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Irak reveló en su informe sobre derechos humanos que unos 6.600 civiles murieron entre julio y agosto.